Se termina el año, más allá de los resultados, quizás el saldo positivo en cuanto a los números en el club, ¿no? Bueno, sí, en realidad estamos muy satisfechos. Alianza Lima culmina el ejercicio económico del 2013 con saldos positivos en azul y con un superávit que va a permitir sostenernos durante los primeros meses del año 2014 sin ningún problema financiero, la atención de los pagos va a ser de manera normal. Gracias a Dios todo eso se ha podido lograr gracias a una prudente política económica y financiera dentro del club. Lo que nosotros trabajamos muchísimo fue para lograr una estabilidad económica de lograr que tanto los jugadores como el personal administrativo residan oportunamente y puntualmente en sus remuneraciones. En la medida que el personal administrativo y sobre todo los jugadores reciban oportunamente el pago de sus remuneraciones, la tranquilidad con la cual el jugador puede, tiene toda la tranquilidad para poder desarrollar adecuadamente su trabajo dentro del campo de juego. Se cumplió el tema de números de todos los alumnos jugadores, ahora el hincha se ilusiona en el 2014. Sí, efectivamente. Nosotros hemos venido trabajando el tema del 2014 deportivamente hablando desde el mes de octubre, septiembre de este año. Hemos investigado muy arduamente con relación a las capacidades y cualidades que debe tener el entrenador, como así también los futuros refuerzos que debería tener Alianza Lima. En lo que respecta al técnico, lo que nosotros buscábamos era un técnico que tuviera el expertise suficiente, que tuviese mucha experiencia en Camarín y que sobre todo desee trabajar con las divisiones menores de Alianza Lima. Estas cualidades y otras más, gracias a Dios, han sido consolidadas de una sola persona, como el señor Sanguinetti. Esperamos tener realmente muy buenos resultados con respecto a él. En lo que respecta a los refuerzos, existían tres condiciones básicas para la contratación de los refuerzos. Uno, su compromiso completamente confirmado y la actitud que tienen hacia Alianza Lima. Aquí se necesitan jugadores que estén totalmente comprometidos con el proyecto de Alianza Lima. Eso por un lado. En segundo lugar, como prueba de su capacidad futbolística, los jugadores que se están contratando han pertenecido o han sido convocados en algún momento a la selección nacional. De allí que los jugadores convocados o contratados cumplen ampliamente esas condiciones. ¿El hincha se tiene que sentir campeón en el 2014? Tiene toda la razón de sentirse campeón en el 2014. Para eso estamos trabajando durísimo en todo lo que pueda necesitar el profesor, en todo lo que puedan necesitar los jugadores. Repito, la base de este trabajo es la tranquilidad económica que van a tener los jugadores al solamente estar concentrados en su tema deportivo y no estar pensando si es que le van a pagar o no le van a pagar sus remuneraciones. También tengo que destacar una condición, un beneficio que han sido favorecidos tanto a los jugadores como al personal administrativo de Alianza Lima. Creo yo que Alianza Lima es uno de los pocos clubes que hay en el Perú que tiene tanto a sus jugadores como a su personal administrativo en una EPS. El tener esta condición en lo que respecta a jugadores y trabajadores brinda una total tranquilidad en lo que respecta al sector salud a estas personas. Y les va a permitir jugar con la mayor cantidad de tranquilidad posible. ¿El profesionalismo también se va a pedir a los jugadores? Por supuesto que sí. La política disciplinaria que en Alianza Lima, que ya se impuso desde el año 2012 y que se ha mantenido en 2013, va a continuar. El tema, por ejemplo, este año los jugadores no han sido protagonistas de ningún tipo de escándalos. Vamos a continuar así. Los jugadores saben perfectamente cuál es la política de la actual administración con relación a sus vidas personales. Los felicitamos por haber cumplido satisfactoriamente con esta meta. Para el año 2014 va a ser igual. Continuamos con un tema de tolerancia cero en lo que respecta a indisciplinas y actitudes indecorosas definitivamente. Forma parte incluso del compromiso de los jugadores de Alianza Lima de llevar una vida adecuada a un jugador de fútbol. Así como el hincha se siente confiado que, bueno, en cuanto a los números están muy bien Alianza, la tolerancia cero en Alianza también con los jugadores, ahora también se ilusiona quizás con la llegada de Claudio Pizarro. Podría ser. La verdad es una posibilidad. Aquí no le gustaría tener a Claudio Pizarro dentro, que forme parte de su club, de su equipo. Claudio es de la casa. Siempre va a tener las puertas abiertas. Es cuestión de conversar con él. Sería genial que pudiera él realmente culminar su carrera deportiva en Alianza Lima. repito, es cuestión de conversar con él, de acercarnos en los puntos que pudiéramos acercarnos con él y para el final estar ambas partes satisfechas y contentas con lo que pudiera llegarse al final. Reitero, sería un gran anhelo tener a Claudio definitivamente en el equipo del 2014. ¿Todos los partidos serían estadios llenos? Imaginamos que sí, pero más allá de eso, más allá de tener las tribunas llenas, es que él sienta satisfacción de poder jugar en Alianza Lima para culminar su carrera exitosa. Nadie duda que Claudio es uno de los jugadores, o el jugador más exitoso que ha tenido el fútbol peruano. Así como Claudio, también el hincha se ilusiona con Jefferson Farfán, Paolo Guerrero. Incluso la última vez que conversamos con la mamá de Paolo manifestó su interés quizás de retirarse en Alianza. Eso significa que sienten el corazón, ¿no? No, evidentemente. En realidad, tanto Jefferson como Pablo tienen las puertas abiertas de Alianza Lima. Ellos pueden venir a jugar en el momento que ellos así lo deseen. Como reitero, es cuestión de conversar con ellos, nada más que nuestro deseo que definitivamente ellos quieran culminar sus carreras, sus exitosas carreras deportivas en Alianza Lima, en la institución que los vio nacer. Doctora, el tema de las divisiones menores. Se ha contratado un personal docente de primer nivel. ¿Con esto también se apunta a vender jugadores? Más que vender jugadores, lo que nosotros estamos enfocados es en lograr que los jugadores de las divisiones menores de Alianza Lima estén, estén, a ver, que cuenten con todas las herramientas técnico-tácticas que les permite el fútbol moderno de hoy. Lo que se intenta lograr, o lo que queremos lograr con los jugadores de Alianza Lima de divisiones menores es que tengan las herramientas que el fútbol moderno da sin perder su esencia, sin perder la esencia de Alianza Lima. Esto nos va a brindar la posibilidad, de tener un jugador de fútbol polifuncional, atléticamente adecuado y con el talento natural que tienen los jugadores de Alianza Lima. Quizás por ahí se van a dar algunos convenios. No, definitivamente. El aspecto formativo que deben tener los jugadores menores de Alianza Lima no solamente va por los convenios internacionales que podamos hacer. Estamos yendo más allá, es decir, nos estamos preocupando seriamente por el tema académico. Lo que estamos buscando es la excelencia deportiva y también la excelencia académica dentro de los jugadores. ¿Eso fue de uno de los motivos para tener a Sanguinete, doctora, por el hecho de que a él también le gusta trabajar con menores? Sí, efectivamente. Justamente era una de las condiciones del entrenador que debía venir a Alianza Lima es que estuviera dispuesto a trabajar con las divisiones menores del club. Ahora, finaliza el año, ¿qué le puede decir a los hinchas de Alianza que quizás siempre en todo momento apoyaron al equipo? Bueno, agradecerles en primer lugar el apoyo que han brindado al club, a los jugadores en todo momento. Es encomiable su apoyo. Esperamos seguir contando con ellos. El equipo necesita de ellos, necesita de sus hinchas, necesita del calor y del apoyo incondicional que le pueda dar su hinchada y los simpatizantes. Promesa de la doctora Susana Cuba, Alianza Campeón en el 2014. Es lo que todos queremos. La verdad, desde aquí, personalmente, yo también anhelo que Alianza Lima pueda lograr este acariciado sueño de ser campeón en el 2014.